La primera lectura hoy está tomada del final del libro del Eclesiastes. Es el capítulo 11, esta obra tiene 11 capítulos. Y utiliza el pasaje de hoy una serie de comparaciones que han llenado de preguntas a los grandes intérpretes de la Biblia. ¿A qué se refiere este libro con todas esas comparaciones con las que describe la ancianidad? Es un tema hermoso, pero no nos vamos a dedicar a eso en este momento. Yo quisiera concentrarme mejor en las recomendaciones que sirven algo así como de síntesis del Eclesiastes. Y esas recomendaciones las podemos condensar muy apretadamente en dos verbos. Disfruta y piensa. Es una recomendación que hace a los jóvenes. Le dice disfruta tu juventud, pásala bien. No dejes que la tristeza te invada, alégrate. Pero también le dice piensa. Acuérdate que Dios te va a pedir cuentas de todo. Hay como una especie de tensión entre esos dos verbos. Porque uno está acostumbrado, también en nuestra época, a que disfrutar es dejar de pensar. Es como dejarse llevar por el ímpetu. De hecho, muchas personas miran el disfrutar como un desbocarse. Y desbocarse, ¿y desbocarse qué es? Es dar rienda suelta a lo que el cuerpo pida, a lo que el instinto reclame. Eso es desbocarse. Bueno, pues resulta que el Eclesiastes dice disfruta, pero no te desboques, piensa. Otras personas, sobre todo cuando se va avanzando en la vida, le dan mucha importancia a la parte de la reflexión, la parte del pensamiento. Y si uno entra en esas reflexiones y si uno se pregunta el por qué soy capaz de preguntar por qué y para qué me pregunto el para qué, eso está interesante, eso está muy bueno para los filósofos. Pero uno se da cuenta que una persona que quisiera simplemente dedicarse a esa clase de disquisición y de búsqueda podría también llenarse de amargura, sobre todo porque es una búsqueda que no termina, como veíamos en otro pasaje del Eclesiastes. El número de las obras de Dios desborda la mente humana. De modo que el que se dedicara simplemente al pensar, pues se va a enfrentar con la frustración de que nunca puede encontrar esa especie de ley universal, esa especie de clave de bóveda que lo abarca absolutamente todo. Entonces el camino del disfrutar sin pensar nos destruye, pero el camino del pensar sin nunca disfrutar también nos saca y también nos destruye. Entonces lo que propone finalmente el Eclesiastes es juntemos estos dos. Disfruta porque hay muchas cosas buenas en la vida y hay muchas cosas bellas en la vida, pero piensa porque detrás de mucha belleza hay trampa y detrás de mucho de lo que parece bueno, en realidad hay maldad. Entonces en el equilibrio entre el disfrutar y el pensar hay una recomendación que es exquisitamente sabia y es la recomendación con la que este libro de la Biblia quiere que nos quedemos. Yo creo que todos podemos aplicarlo. Es una recomendación que el pasaje de hoy hace para los jóvenes, pero se puede aplicar también en otras épocas. También en nuestro tiempo podemos aplicar eso. Saber disfrutar, agradecer, vivir el momento amable cuando llega, pero saber también reflexionar, cuestionar y recordar que hay un Dios, hay un Dios que nos conoce y hay un Dios que de nosotros espera algo más que simples retosos y juegos en el jardín del Edén. Dios ha querido que nuestra vida tenga un propósito más alto y por eso, así como somos llamados a disfrutar, también somos llamados a reflexionar y a buscarlo a Él.